Hola Juego Amigos, yo soy Ale de Juegos Juguetes y Coleccionables y estoy aquí en la Unboxing Toy Convention en el stand de nada más y nada menos que SD Toys & Games y estoy con... Con Verónica y con Eugene, estamos aquí compartiéndoles, somos SD Toys & Games en México, tenemos distribución de productos de todo tipo para todos los fans, desde Volver al Futuro, El Señor de los Anillos, ahora con todo esto de Sheldon, la fiebre, estamos aquí compartiendo los mejores productos y no se olviden de tener ahí siempre la magia presente, con la luz y todo, estamos aquí compartiendo novedades de Toys & Games México. Pues enséñanos lo poquito que te queda porque ya como es el último día vinieron y arrasaron con todo, ¿verdad? Ya, en realidad han preguntado mucho aquí por nuestro super batimóvil, es una pieza como ven que se integra de un rompecabezas de 3D, es metálico, tarda uno que será un par de días disfrutando ahí de armarlo, retomando el niño interior, chicos y grandes han venido por él, igualmente aquí abajo tenemos al clásico Mazinger Z, igualmente que ya se nos medio mareó ahí de tanta vuelta, pero ahí está. Eso es parte de los productos más finos de colección que tenemos, por lo demás está también la fiebre de los famosos... Espera, espera, tengo una pregunta de este, ¿qué material es? O sea, porque los arma uno, ¿no? Sí, es metal, es una aleación entre aluminio, estaba leyendo y otro, la verdad no tengo claro ahorita cuál es el otro, pero no es muy pesado tampoco, ¿no? Ok, ok. Es ligero y si ven... ¡Wow! Ahí está el chasis de única pieza. O sea, es el siguiente paso a los juegos de mi infancia de arma, esto en papel. Así es. Está muy pro, está increíble. Este no existía en nuestros tiempos. No. Y igualmente, bueno, como ven, aquí está ahora The Big Bang Theory, que ha tenido un auge importante, ¿no? Con todos sus personajes. Y bueno, también parte de las cuestiones más novedosas son estos que podemos ver, que cada quien puede armar, cada personaje es diferente, les voy a traer otro. Ah, caray, ¿es como plastilina o algo así? ¡Oh! Entonces, cada superhéroe será distinto, ¿no? Como cada quien lo quiere modelar, entonces, este tipo de objetos, los materiales, no los teníamos en nuestra época, entonces, ahora hay que aprovechar todo esto que hay aquí, que los traemos directamente, son productos de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Y los estamos distribuyendo ahí todo México, con ese de Toys and Games. O sea, es como plastilina, y lo vas haciendo, y se hace durito. ¡Ay, qué bonito! A las 24 horas, ya se queda fijo, entonces, es un foamy moldeable, efectivamente. Ok, foamy moldeable, eso es nuevo. Muy bien, está increíble. Y los típicos, los squeeze, ahora que vienen ya los productos ahí, que vienen ahí los tradicionales, igual para chicos, también están los grandes, ¿no? Están todos ahí nuestros productos para ustedes. De todos los tamaños, ¡guau! No, lo que me impactó fue el foamy moldeable, ese sí. Y también otra de las novedades, son estos moldes, que son de repostería, es silicón, entonces, tanto para esto, la gelatina, la repostería, todo este tipo de cosas, aguantan y dicen que confieren algunos superpoderes, ¿verdad? ¡Ay, yo creo que la gelatina es de Batman, están bien bonitos! ¡Guau! Está increíble, ¿eh? Está bien bonito. Y le damos el seguimiento ahí con llaveros, igualmente, de todos estos productos, versiones más cortas, pero siempre presentes. Y aquí podemos ver, volviendo al futuro. El condensador de flujos. El condensador de flujos, ¡sí! La de Before Vendetta, ¡sí! Yo quiero este. ¡Guau! Están súper originales, ¿eh? La verdad. También hemos tenido mucha demanda de Mazinger Z, insisto, chicos y grandes. Todos son estos nuevos productos remasterizados, ¿no? Esos clásicos que, pues que ahora les vuelven a cobrar vida con nuevos materiales. Es que Mazinger revivió, o sea, como que volvió a nacer. Y aquí están los muñequitos, ¡ay! ¡Están bien bonitos! Y ahora es estos productos Pixel, que igualmente están abarcando otro tipo también ahí de temáticas, ¿no? Y tenemos al Doc y a Martin. Y nos hablaron que también ahí hay un DeLorean, pero ese ya se nos acabó. Ya se fueron a otro tiempo, ¿no? Ya están en el año 2020 por allá con el DeLorean mini. ¡Qué increíble! Y ahorita tenemos Big Bang Theory, tenemos Mazinger Z y tenemos Volviendo al Futuro nada más de este tipo de... Sí, sobre todo nos hemos centrado en estos productos también del Señor de los Anillos. Teníamos nuestra libreta también con luz y varias cosas, pero pues la intención es que nos sigan por las redes sociales. Tenemos ahí nuestra página de internet que seguramente alcanzamos a ver. S.B. Toys and Games. S.B. Toys and Games. Aquí yo hago mambo para que vean. Pues está muy padre, tienes cosas muy originales. Lo que más me gustó yo creo que fue lo del Foamy moldeable y las figuritas que se arman, que son como de metal, pero no está tan duro como para no poder hacerlo. Entonces ya saben chicos dónde encontrarlo, síganos en sus redes sociales. Tienen cosas muy originales, muy muy bonitas. Muchas gracias por el recorrido. Son nuevos productos para interactuar, no es nada más la figura sino que uno participa, es la magia. Eso es lo padre, sí. Pues muchas gracias chicos, nos vemos en la siguiente.